La gente siempre se queja Que en México no hay trabajo Nada más los gobernantes Están bien acomodados Y a todos los campesinos Nos quieren muy olvidados De diferentes estados De mi tierra mexicana A diario sale la raza A la unión americana En busca de un buen futuro A ganar cueros de rana Pero pa' llegar al norte Siempre se juega la vida Porque muchos ya murieron Antes de cruzar la línea Dejando un dolor muy grande En México a su familia Hoy no más paisita Pónganse al tiro Y cuiden su dinero Porque la vida es muy corta Y un día llegarán a viejo Algunos les tocó suerte Al encontrar buen trabajo Ahora andan alivianados En trocas y buenos carros Hicieron casas perronas Pa' cuando vuelvan al rancho Otros cuando están allá Se olvidan de sus familias Porque gastan su dinero En mujeres de cantina Y se olvidan que se fueron Para mejorar su vida A toditos mis paisanos Voy a darles un consejo Que cuiden bien sus billetes Y así van a llegar lejos Porque la vida es muy corta Y un día llegarán a viejo